¿Qué es la propiedad del lobo? En los países protegidos de la debacle financiera internacional. Ahí viene el lobo, vamos a acabar con la propiedad privada aboliendo el artículo 115 de nuestra constitución de la propiedad privada. No solamente se ha afianzado la propiedad privada, sino que se han alimentado otras formas de propiedad como la propiedad colectiva y la propiedad social. Estos anuncios, ahora prohibidos por Conatel, indadieron hasta hace pocos días algunos medios privados. Y lo peor es que hay quienes se lo creen. Bueno, exactamente no, pero sí se ha puesto en peligro la propiedad privada. ¿La tuya? No, la mía no, pero de muchas personas. ¿Por ejemplo? De varias amigas. ¿Por ejemplo? O sea, las tierras que... y en algunas cosas en... de donde soy, pero... o sea, en mi propiedad no. ¿Sabes la diferencia entre la propiedad individual y la propiedad social? Repite. ¿Conoces la diferencia entre la propiedad individual y la propiedad social? No. A mí me da dolor cuando tanta gente de nuestro pueblo, extraordinaria y gente bondadosa, muerde el anzuelo del engaño de los medios. Esa es la propiedad privada, que haya unos poquitos que pueden decir lo que les dé la gana, cuándo les dé la gana, cómo les dé la gana, dónde les dé la gana. Y la mayoría de la población no tener ningún medio para expresar sus necesidades, sus intereses, sus valores, su esperanza y su futuro. Bueno, eso no es propiedad privada. Eso es una propiedad privatizada de lo que son los derechos de todos los venezolanos. Bastaría repasar la obra de gobierno de los últimos meses, para verificar el respeto por este artículo de la Constitución. Esta es Cacique Tiuna, una comunidad de viviendas entregadas a los sectores más vulnerables, convertidos ahora en propietarios. La entrega de títulos de propiedad va siendo un hecho cada vez más cotidiano en Venezuela. Que pequeños y medianos empresarios reciban créditos, es también una práctica cada vez más común en el país. Y está dando crédito, está dando poder al pueblo, va a surgir, va a echar para adelante. No sé qué tipo de propiedad privada es lo que la oposición dice que no se respeta. O será la propiedad egoísta, que no quiere convivir con nadie. La oposición, a ellos no les conviene que este mecanismo, esta nueva forma de economía social, se implemente en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a controlar todo lo que es el aparato productivo. Y al verse ellos tocado sus intereses, pues claro, ellos tienen que responder. Digan lo que digan algunas mentiras mediáticas. Y además, democratizar la propiedad en Venezuela no significa quitarte lo tuyo, sino más bien garantizar que tú, tu familia, que todos nosotros seamos dueños. En escrito de San Juan Crisótomo, porque le decían como le decían a Chávez, oye que te metes con los ricos. Bueno, ustedes me dirán, ya estás otra vez metiéndote con los ricos, pero yo les digo, ya están otra vez ustedes contra los pobres. Una vez más atacas a los rapaces y una vez más os ponéis vosotros contra las víctimas de la rapiña. Si vosotros no os hartáis de devorar y tragaros a los pobres, yo no me harto de echároslo en cara. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Antes de hacer el comentario, un pedacito de una entrevista que le hicieron en la tarde de hoy al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en la cual ya el propio Insulza increpa a la periodista de CNN que le está haciendo algunas preguntas. Veamos. Muchos columnistas de diarios en América Latina han criticado que la OEA se limitara a condenar el golpe usando el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, mientras que no criticó la actuación del presidente Zelaya sobre las violaciones que la Corte dijo que cometió y que la OEA lo hubiera podido hacer usando los artículos 3 y 4 de la Carta que dicen que es parte esencial de la democracia, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, separación e independencia de poderes públicos y su ordenación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida. ¿Por qué no se usaron estos artículos? Bueno, en realidad son artículos muy generales que no dicen relación con propuestas concretas de reforma de la Constitución. Ahora, de lo que se ha criticado al presidente Zelaya, en realidad es de tratar de buscar una norma parecida a la que hay en todas las constituciones de América y en las que, por así decirlo, varios presidentes además ya han tenido éxito en reformarla. Que es permitir la reelección del presidente, incluso no inmediata. Ahora, por alguna razón eso es un tema que en Honduras está prohibido plantear. Usted comprende que si nosotros hubiéramos condenado a un presidente de las Américas por proponer una norma que existe en los Estados Unidos, que existe en una cantidad de otros países de América, realmente habría sido un poco exagerado, no creo que hubiéramos obtenido mayoría para eso. Eso está en la Constitución de Honduras. Pero yo no puedo percibir, claro, está en la Constitución de Honduras. Usted estará de acuerdo conmigo en que es una cosa bastante excepcional que en un país hay una Constitución que castiga con tradición a la patria al que propone reformar la Constitución en ese aspecto. Si eso está en la Constitución, ellos pueden someter a proceso al presidente Zelaya y lo podrían someter a proceso cuando quisieran. Lo que no puede hacer nadie en el mundo de hoy, espero, es sacar al presidente de su cama y echarlo del país en un avión. Eso, usted, si usted me dice que esa es una forma legítima de cambiar gobierno, bueno, entonces hay que ponerlo en alguna Constitución a ver en qué país aguanta eso en una Constitución democrática. Pero doy una reflexión, Claudia, pero yo no entiendo por qué hay tanta gente, o por lo menos gente importante, en medios y en otras partes, que trata de justificar lo injustificable. Discutamos de todo, pero de la ilegalidad, del golpe del domingo no se puede discutir. Por favor. Doctor, Eso ocurrió esta tarde, una transmisión esta tarde de la Transnacional de la Información CNN. Doctor Rivero, le preguntábamos sobre si se puede crear desde el punto de vista mediático comunicacional las condiciones ya no sólo para un golpe de Estado, sino para mantenerlo. Y le preguntábamos específicamente por el papel de CNN, por cosas como las que acabamos de ver. Claro, ahí vemos claramente como la muchacha, que ella no es la responsable directa de lo que se está diciendo allí, ¿no? Ella es como el ventríloco, ¿no? Ella es el muñeco y detrás de ella hay todo un aparataje que le ponen un libreto para tratar de influir, como están acostumbrados a hacerlo a lo largo de muchos años, utilizando la mentira como arma para alterar los contenidos de la información. Acuérdate que hablábamos también anteriormente... ¿Puede un comunicador, una comunicadora disociarse de esa manera? Bueno, claro que sí, porque... ¿A cumplir una instrucción con la que no está de acuerdo? Bueno, es una realidad, lo vemos día a día, no solamente por CNN. No, probablemente lo que vemos es periodistas ejerciendo su militancia. Es probable, ¿no? O, mira, en muchos casos, personas que también pueden haber estado sometidas a técnicas de inducción, de indoctrinación severa, ¿no? La fantasía se vuelve realidad. Peter Pan ataca de nuevo. Entre 1960 y 1962, 14.000 niños fueron robados de Cuba para ser abandonados, a su suerte, en orfelinatos y calles de Estados Unidos. La operación consistía en la manipulación mental de la sociedad, difundiendo informaciones falsas de manera planificada a través de los medios de comunicación. Es un fenómeno mucho más allá de los políticos, que toda una población se sienta tan aterrorizada o tan confundida, yo diría que era más confundido que otra cosa, que se separe de sus hijos, que son, como sabemos, para los cubanos, la familia de los humanos. La campaña indujo a los padres a entregar ciegamente a sus hijos al gobierno de Estados Unidos, pensando que irían felices a hogares temporales y escuelas privadas. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que los niños iban a ir, las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. No solo los estafaron con la idea de un supuesto monstruo comunista, que les arrebataría a sus hijos, sino que los entregaron a quien no tenía la intención de cuidar a esos niños inocentes. Llegamos al campamento de noche, y lo próximo que recuerdo es amanecer allí, en un lugar totalmente extraño, rodeado de niñas, que ninguna era conocida como esa de él, sin mamá y papá. Hechos reales, traumas, víctimas sin respuesta. Yo nunca haría, jamás haría lo que me hicieron a mí, de mandarme a otro lugar sin saber nada. Esta campaña terrorista, ahora presente en nuestro país, fundamentada en mentiras planificadas, se intenta asentar de forma lenta y continua, trasladando deliberadamente a la víctima a un estado de irrealidad que lo mantiene deprimido, inseguro y enfermo, hasta anular su voluntad y raciocimiento.